Muchas gracias Bueno, vamos allá Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos grabando aquí en Minecraft Acabo de hacer un mundo nuevo Y acabamos de aparecer justamente aquí Aquí mis cuatro, le he puesto demás A ver, espera, creo que he puesto A ver No, está en pacífico A ver, voy a ponerlo Eh... Bueno, voy a ponerlo en otro Y lo voy a poner en otro Y... Deja pegar tu voz Bien Y... Bien, todo esto Bien, bien 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 Muy bien Ojalá que hacía esto Otro día voy a seguir haciendo esto Deja que haga esto Y... Encuadre hago una espalita Y una... Una ch Muy bien Veamos la grabación Adiós Y... No, no, no.